Comidas que van directo a tus caderas chicas, mujer hoy tiene un apartado especial para todas ustedes. En algunas regiones del mundo el verano está en su mejor esplendor, por lo que los bikinis aparecen moldeando nuestra figura. ¿Has encontrado un poco de panza de más? El problema que nos aqueja a todas las mujeres es la grasa acumulada en ese sector. Por eso, te enseñaremos a saber cuáles son esas comidas que van directo a tus caderas. Burrito si hablamos de comidas mexicanas típicas, seguramente el burrito se encuentra en el primer puesto. Lo que sucede es que los ingredientes, como queso, arroz, tortilla, carne y condimentos picantes son los peores enemigos de tus caderas. No solo por la cantidad de grasa que implican, sino por el sodio que favorece su retención en las caderas. Fondúe y más queso. ¿Hay algo que suene mejor que eso? Simplemente es delicioso pero, si quieres mantenerte en línea, debes alejarte de este manjar porque puedes ganar kilos de más de los que te será imposible de deshacer. Un plato de fondúe tiene dos grandes problemas. En primer lugar, las 1300 calorías que se estiman por porción son realmente un atentado para cualquier dieta, sin contar las grasas que tienen los productos lácteos como el queso. Además, una mala costumbre de esta comida es que se suele acompañar con grandes cantidades de pan totalmente eliminada. Hamburguesa puedo dejar de lamentarme o prelecho de que esta delicia se encuentre en la lista. Las toneladas de grasa saturada que posee este simple pedazo de carne merece una mención aparte. Es que, tristemente, desde el pan pasando por la cebolla o panceta hasta llegar a la carne y el queso, todo es potencialmente malo para las caderas. Chicas, realmente debemos olvidarnos de la comida rápida. Papas fritas. Salimos a comer y no podemos evitar degustar una porción de papas fritas. Es como si fuera una regla para todas las salidas con amigas. Ahora bien, te hago una pregunta. ¿Tú quieres que todo ese almidón frito vaya a tus caderas? ¿No prefieres seguir cuidando tu silueta? Intenta reducir la cantidad de frituras en tu dieta porque, además, nunca puedes estar lo suficientemente segura de que el aceite utilizado para freír sea de buena calidad. La sana la maravilla italiana es mi comida favorita. Ya está, hice mi confesión. Solo hay un pequeño problema aquí, al ser reconocida en todo el mundo se han hecho muchas variantes que solo agregan más ingredientes grasosos a la carne y el queso originales. Lo siento, pero tengo que decirlo, la lasaña no es nada buena para tus caderas.